Son triunfos, puchadigo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te tristes como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y dentro este arbolado, con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje, con cosas raras, digo Amalaya. Se oyen unos barullos, que diablos pasan, que diablos pasan. No creo que la cambie a nuestra raza, a nuestra raza. A ver la muchachada, vuelvan las cargas, vuelvan las cargas. Con triunfos y cielitos de nuestra patria, de nuestra patria. Que no venga el gringaje, con cosas raras, digo Amalaya. Un triunfo. Vuelvan las cargas de Alberto Magno y Juan Bandino Álvarez. Una huella, una huella. Esta huella me pertenece. Letra y música. Vas a escuchar un montón de poetas y cantores en esta huella. Señores, soy surero, cantores de paso. Tengo una guitarra y un fuerte abrazo. Canto de vocación. Canto de vocación, con fuerte acento. Este canto argentino, que es bien campero. Sigo la huella de Merlo, del Negro Luna. Y don José Larrande, me da cultura. Roberto Cambaré, es mi maestro. Roberto Cambaré, es mi maestro. Y Víctor Abel Jiménez, me da consejo. Ay, la, 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 la. Yo soy Rubén Benigas, cantores de su viejo. Nombró a dos carros del cerro, Rogelio Araya Cantores friocesos de Buena Araya A Don Víctor Verázquez, su primavera Y Francisco Chamorro, miren qué estrellas A Don Oswaldo Andino, Domingo Vero Hablando de su chata, tantos recuerdos Nombró a Don Pedro Rizo, a Don Charrua A Roderico Sombra y Doña Azulma Laila, la, 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 la Viste que nombró un montón ahí Y me faltaron otros más Qué presentación Y me faltaron otros más Sí, qué va a ser Otro libre como bien No 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 Dibujito de nubes en el cielo Le canto al sur porque me gusta, hermano Me gusta su manera de vestir en primavera Chiripá de la milla, bota y trébol Todita multicolor su corralera Poncho de margarita sobre el hombro Porque alimenta tropillas con sus fuerzas La tierra negra es su pañuelo de cuello Y el sauce su melena de poeta Porque cuando lo nombra mi guitarra A parcera y consecuente Me embriaga con su aroma Y lentamente se desgrana en mi voz Una milón Pico, blanco, gargantilla Y cerco del lado del lazo Supe tener un picaso de lunar En mi tropilla Verdadera, ya sencilla Y sincero para lo que Yo no he sabido probar en distintas ocasiones Cuando se quieren los patrones saberse desempeñar Picasso, mis pensamientos Quiero sincero atracarte Y de entrar al avancearte Como es tu merecimiento No echarle cocina o cuentos Ponderear tus condiciones Son verdades de montones Las que dejaste a tu paso Porque vos fuiste, Picasso Motivo de conversaciones Cuando adentraba un poblado Y pisaba las orillas Se hacía un arco Y de costillas se paseaba Atravesado A veces del agua en agua De la calle solía ir Pa' bien a él de conseguir Y por culpa a las mujeres No es llena de amaneceres Y de noches sin dormir A un acero de convite Donde callí de goloso Y se junta con un mozo Al que no le di desquite Como verso de convite Quedó el paisano enrollado Se le acabó un colorado Más ligero que un balazo Y yo seguí en el Picasso Como si hubiese empezado Por eso en este día En que lo estoy recordando Con gusto le voy cantando La mejor es mi longa mía Es tan grande la alegría No dándole canto al Picasso Porque en verdad fue un pingazo El lunar de mi tropilla Pico blanco gargantilla Y sarco del lao del lazo La milonga esa Y qué poco cantada que están estos temas No los canta nadie ya No, no los canta nadie Es una lástima Qué bueno No, hay que seguir la huella Mira, hay que seguirla No, no los canta nadie